Tras brillar la pasada temporada en el Betis, Jan Montero está volviendo a hacer un temporadón, en este caso, en el Moravanca Andorra. Y hoy en el canal vamos a hablar de su evolución, de su crecimiento y si realmente está preparado para jugar Euroliga, Eurocup o BCL. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal, hablemos de básquet, hablemos de uno contra uno, ya sabéis la sección donde analizamos al detalle a un jugador y en este caso, un año después, para hacer otro análisis de Jan Montero, el dominicano, una de las sensaciones de la Liga CB, que bueno, que me habéis pedido varios que comente aquí en el canal porque ha tenido un verano interesante en el que se acabó jugando un buen mundial con la selección de República Dominicana, con Carl Anthony Towns, con Andrés Félix y que después de tener un lío tremendo con Gran Canaria acabó fichando por el Moravanca Andorra, el equipo de Nacho Lezcano, hasta el 2026. Pero como está jugando tan bien, está haciendo tan buenos números, hay gente que me dice, pero ¿no lo ves jugando en Euroliga? ¿No crees que debería ir a la Eurocup? Bueno, pues vamos a hablar de su evolución, que fue el mejor joven de la Liga CB jugando muy pocos partidos, descendió con el Betis, las cosas como son también, y ahora ha vuelto a coincidir con Tyson Pérez, que bueno, pues el año que viene jugará ya en Unicaja de Málaga. Os leo por aquí abajo en comentarios, sobre todo para que me digáis dónde veis a Jan Montero, que la verdad, que siendo tan joven como es, es una de las grandes sensaciones de esta Liga CB por el rendimiento que está dando y que además si te suscribes, pues me puedes decir, oye Sergio, quiero un uno contra uno de tal, de cual, bueno, y nosotros lo traemos aquí al canal. Bien, la realidad de este jugador de 1.88 es que se ha convertido en una de las estrellas de la Liga CB, para que os hagáis una idea, es el segundo en valoración, creo que el primero es Chimamoneke, cuarto en puntos, sexto en asistencias y el primero en robos. O sea, estamos top 5 estadísticas o en aspectos estadísticos muy potentes. Está jugando 25 minutos de media, es un jugador que está en 15 puntos, 3,6 rebotes, 5 asistencias, 2 robos de balón. Es cierto que sigue teniendo un problema con el triple, que es esa cuestión del 29%, 49% en tiros de 2 y 91% en tiros libres. Ha jugado partidos muy buenos. Al Madrid le hizo un 25-6-5, me acuerdo, a Girona le ha metido 26, creo, a Juventud le hizo 28,7 asistencias y a Zaragoza le hizo 22,4 rebotes, 5 asistencias. Números de estrella, de jugador súper relevante de la Liga CB. Ahora mismo, si yo creo que si Andorra salva y acaba el décimo o el puesto número 11, candidato al menos está en el segundo quinteto, por no decir el primero. Porque no quiero alargarme mucho, es un jugador que habéis visto bastante, ya hicimos un análisis el año pasado, quiero ir un pelín más allá, ¿vale? Y quedarme con algunos detalles que creo que pueden marcar su evolución para jugar en Europa y si queréis que este juegue al Juego de Euroliga, hay cosas que tienen que mejorar. Primero, creo que le viene muy bien el hecho de no ser el base del equipo, el jugar acompañado de alguien. Creo que esa figura de Harding le da mucho equilibrio. Harding tampoco es un base, realmente, Harding ya lo vimos el año pasado en Manresa, es un anotador. Pero compartir cancha o compartir responsabilidades ofensivas y creativas con alguien como Jerry Harding le viene de maravilla. Creo que él, su evolución natural y además viendo un poco el crecimiento de los Kael Gai, de los Marcus Howard, este tipo de nombres, está más destinado a ser un 2 generador que puede dar asistencia, están 5 por partido, pero más fruto de su generación propia del juego, dividir, doblar, la saca, fuera y la dobla. Una penetración la da interior a un jugador grande, que no tanto por ser un base prototípico, pues, Campazo, Darius Thompson, Basa Misic, Sergio Rodríguez, ¿vale? Por ese estilo. Yo creo que esto ya es evidente, ¿no? Él es un jugador que piensa más en anotar y luego ya distribuir. Ni mejor ni peor, esta es la rey. Creo que tener responsabilidades compartidas con otro jugador le viene de maravilla. Creo que esto también, bueno, pues, hace que ocupe ya una zona muy concreta, un tipo de rol muy concreto que podemos ver. Veremos, ¿no? El tiempo se lo dirá, pero creo que es un jugador que, demostrando, pues, en 25 minutos por partido, que reparte 5 extencias y mete casi 16 puntos por partido, es un jugador que tiene mucho equilibrio en eso. Sigo teniendo muchas dudas con el tema del tiro exterior. Jan Montero tiene un gran volumen de lanzamientos, por eso también tiene los números que tiene. Los partajes son más bajos porque tira mucho, pero creo que para poder jugar en Euroliga tiene que subir eso a un 33, a un 34. Parece mucho, no lo parece, solo el tiempo lo dirá. Es súper joven. O sea, es que Jan Montero es un chico muy, muy joven y que creo que, bueno, pues ahí puede tener ese margen de crecimiento. Pero creo que puede ser su gran caballo de batalla a la hora de, bueno, pues, recibir defensas rivales. Porque él tiene todo lo demás. Es un jugador súper eléctrico, es un jugador que no teme a nadie, es decir, puede buscar el contacto arriba, es un jugador muy habilidoso para terminar, es un jugador que tiene infinidad de recursos, desde ir a una bandeja, desde un tiro corto, tiro tras bote, pies posicionados. Creo que tiene muchas de esas cosas. Y luego tiene ritmo, chispa, tiene esa velocidad que yo creo que hace importante. Pero claro, si tú a esto, en un equipo Euroliga, sabes que tiene un handicap claro en el tiro exterior, te van a pasar por detrás, te van a conceder el tiro. Os pongo el ejemplo de un jugador megafísico. Cody Miller-McInter, lo que ha sufrido en muchos tramos de la temporada porque le flotan. Y estamos hablando de porcentajes un poquito similares. Yo creo que ya Montero podría sufrir. Yo creo que esto es cuestión de tiempo y cuestión de trabajo. Pero me da la sensación de que pedirle ahora mismo ese salto a la Euroliga para ser relevante, yo, sinceramente, ahora mismo no lo veo. Y luego, es cierto que para mí es algo muy positivo de él, que es la evolución. Había ciertas dudas. Yo le veía un encaje perfecto en Gran Canaria. Nunca sabremos, o por lo menos no se va a filtrar, por qué en Gran Canaria no continuó. Yo creo que este tema, bueno, pues se ha quedado ahí. Y hubiera jugado ya la Euro Cup. O sea, que te quiero decir que yo hubiera tenido competición europea. Yo opto por ir a un equipo que no tenía esa competición. Pero le he notado una evolución. Yo le veo un jugador distinto, un pelín más maduro, entendiendo mejor lo que pasa en el campo, tomando probablemente mejores decisiones. También es cierto que el tipo de entrenador que tiene, en el Betis yo creo que era Elita y Son Pérez, los únicos recursos, aquí en Andorra, bueno, pues la propuesta de Andorra es jugar rápido, ser eléctrico, jugar a toda velocidad. Y creo que en eso, bueno, pues le puede marcar o le puede ser algo relevante. Y esa evolución le puede llevar a crecer. A mí personalmente este tipo de jugador me gusta mucho. Jugador que puede ser un microondas, un cambiador de partidos. Yo no le veo ese futuro. Hay gente que me dice, no, la NBA y tal. Yo creo que como él hay muchos, pero me parece que en Europa al alto nivel, si él pule dos, tres detalles de su juego y se quita de encima esta sensación, que yo creo que no la tiene que tener, de decir, joder, es que ha ido a no sé dónde, o fue lo de Gran Canaria y le ha generado problemas. Yo en Andorra le veo muy bien. Creo que en Belbetis lo hizo fantásticamente, siendo su primera experiencia, siendo referente de un equipo, y creo que su crecimiento tiene que ir a más. Yo personalmente le veo cinco escenarios, que ya sabes que este vídeo va un poquito de esto. Para mí uno principal, y no lo descarto, es que Andorra acabe jugando competición europea. Viendo el nivel de equipos que juegan competición europea, digo, el volumen de equipos, no sé si es que había dado pensar que Andorra pueda tener competición europea. El año que descienda Andorra es semifinalista del Eurocup, digo, para que también os hagáis una idea de si estaban contentos con ellos en el Eurocup, si puede entrar en la BCL o en la cuarta competición, donde está ahora mismo Vilo a básquet intentando llegar a lo más alto. Bueno, puede ser ese tipo de escenario. Y creo que la posibilidad de Andorra no se debería descartar, porque creo que el crecimiento de Andorra por presupuesto, por proyecto, va a ser muy grande, y Frankie Solana es un director deportivo también ambicioso y que querrán crecer. Partiendo de esta base, que se podría quedar en Andorra y tiene contrato con Andorra, o sea, esto es diferente a Tyson Pérez, que ya está fichado y cedido en Andorra, es distinto, creo que puede haber otras opciones. Yo, personalmente, veo tres de Euro, bueno, cuatro de Euroliga, pero sí voy explicando por qué. Uno, a mí me gustaría mucho verlo en el Alba, me parece un muy buen sitio para él, sobre todo si se va a Español o quieren tener un crecimiento en ese puesto de base, o de base escolta. Creo que con Imar Ojeda, con Israel González, con el proyecto de Alba, alejado un poco del foco ACB, le podría ir de maravilla y poder ir desarrollando ese talento. Muchos han pasado por allí, los Rokas Giedraitis, Marius Grigconis, ahora tenemos a Prósida Españolo, Tamir Blatt, muchos jugadores han dado este paso y creo que podría ser una muy buena opción, sinceramente, yo creo que algo se va a mover ahí. Yo creo que Jan Montero podría ser un buen escenario para él, además de no tener esa presión de intentar llegar arriba, de ser súper relevantes en Europa, pero él podría brillar. Se podría quedar en Alemania y ir al Bayern, cuidado porque creo que tiene la misma agencia de representación de Leandro Volmaro y el ejemplo de Leandro Volmaro siendo un jugador distinto, habiendo probado en NBA, habiendo hecho una temporada en Tenerife, normalita, porque cuando él llega a Tenerife el año pasado, ni fu ni fa, bueno, pues se ha convertido en un jugador para mí súper interesante. Él tenía unas herramientas defensivas que le permitían el trasvase rápido a la élite, pero le hemos visto crecer, creo que físicamente es un jugador muy potente, pero no muy fuerte tampoco y Jan Montero encaja un poco en ese molde de jugador, puede haber movimientos ahí y el Bayern es un puntito todavía más alto. Yo no descarto una acción tipo Valencia y estamos viendo que se quiere mover en el mercado, se ha hablado de Brusino, de Haab, de Sirvidis, pues por qué no Jan Montero, me parece una muy buena opción, también ha sonado la posibilidad de Juan Núñez para Valencia Basket, creo que es un buen jugador, creo que es un chico con potencial, pero también os digo, si Valencia Basket ficha a este jugador como el anotador que le falta, tiene un problema en el tiro exterior y ya lo hemos visto con Cassiu Robertson, el no fichaje de Kyle Guy, la llegada de Kane Pangos, no es eso, es un anotador, puede ser un Chris Jones, pero no es un tirador, no es un Carroll, no es un Howard, no es un Kyle Guy, entonces, bueno, atentos con este foco también y por último, la opción de un proyecto un poco más distinto donde no hay talento y donde yo creo que a él le iría muy bien un añito aprendiendo con Ando De Kolo y luego creciendo, hablo de Asbel Villervan como un buen escenario para él. Yo en ACB, sinceramente, más allá de Valencia, bueno, ¿podría ir a Unicaja? Pues podría ir a Unicaja si Tyson Pérez, si Tyson Carter se va, pero es que más allá de ahí, Andorra es un escenario que es un muy buen club, te han valorado mucho, te firman un contrato multianual, ¿por qué vas a volverte loco, y buscar otro tipo de escenarios? Yo creo que le podría ir muy bien quedarse, por ejemplo, a Andorra, y si no, pues la opción de Valencia con un crecimiento claro que le podría ir realmente. Creo que dar otros pasos, para mí, ahora mismo sería un error y yo creo que Andorra, este año era asentarse, yo creo que el año que viene ya, es empezar a atacar otra vez posiciones de playoff y posiciones europeas de manera constante. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Creéis que se quedará en Andorra? ¿Creéis que ir a un proyecto Euroliga? ¿Le encaja ir a Alba Berlín para desarrollar su talento? Bueno, pues os leo por aquí abajo y lo analizamos aquí en el canal con un nuevo uno contra uno. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!